Lamentablemente empecé a grabar y los primeros 5 o 6 minutos del video que vieron, o más o menos, de la persecución, no sé qué pasó, el audio del juego se fue, hasta ahorita cuando estaba empezando esta escena, me di cuenta de que no estaba grabando nada de audio, bueno mínimo nada de lo del juego, se grabó mi voz y nada, a continuación ahorita les voy a pasar la persecución, una vez hayamos pasado eso, pues ya veremos esta parte gente, así que pues les pongo la persecución, perdón no se va a escuchar el audio del juego, pero pues la neta perdón, no me di cuenta que no se estaba grabando el audio del juego, ya está muy tarde, así que pues perdonen por esta situación gente, no quería que me pasara con esto en una campaña de Shadow Tomb Raider, pero pues bueno, a continuación ven la parte de la persecución y yo los veré de vuelta ya en esta escena, así que bueno gente, ahorita los veo. Ok, aquí nos quedamos, Corle. Ay wey. Metele, pérale. Metele, pérale. Metele, pérale. Metele, pérale. Ok, yo pensé que eso iba a ser un poquito más difícil Ok, y ahorita para donde tengo que ir Perdón Es que mi garganta, o sea, ahorita Sigo un poco mal ¿Cuántas habilidades tengo una? A lo de los animales no me interesa Saltos Balas No sé, necesito ya puros de más Es que hay cosas que quiero Pero lamentablemente como ya está sujeto a A que para poder conseguir esas habilidades necesito A fueras de desbloquear las anteriores Pues me perjudica Misión disponible Que acá arriba se ve como que hay un objeto ¿Por qué? No sé si no se ve como que hay un objeto Si se ve como que hay un objeto vale a ver tengo que llegar de nuevo hasta allá en el camino puedo pasar por la tienda a ver si ya puedo comprar ese arco que tanto quiero no puedo pasar dime porfa que ya puedo comprar mi 2000 puta no puedo comprar nada y quiero los arcos realmente los quiero y acá a ver te puedo comprar algo a ti este lo quiero me falta y la mejora también ni una ni otra puedo comprar ahorita a ver quítale la marca porque ahorita no me sirve de nada vamos a ver a bueno en la chava esa no es por acá y bueno gente después de haber visto la persecución pues espero que ahora si les repito perdón no fue mi intención que eso pasara este no se es la primera vez que me pasa eso de que empieza grabo y no está grabando el audio del juego nada más está grabando mi voz así que pues perdón no me di cuenta y pues un error así que le pasa a cualquiera pero pues vamos a continuar gente tú Edsley fue capturado lo sé lo encerraron en las barracas y damos un plan para sacarlo traté de alcanzarlo perdón es un guerrero ¿qué es eso? es una llave parece parece que viene del templo de la montaña está junto al lugar donde lo tienen el cofre de Ischel tiene conexión con las barracas por eso la secta ocupó el templo está bien vigilado hay que entrar ahí sigilosamente en silencio ¿hay entrada por atrás? solía haber una por la mina de sal pero se deterioró es traicionera tal vez pueda entrar por ahí tal vez sobreviviste a la fosa del sacrificio no he vuelto a pisar el lugar desde que era niña pero si no falla mi memoria las barracas están en una fortaleza interior si consigo acceder por atrás abriré un camino y los dejaré entrar liberaremos a Edsley y hallaremos el cofre yo iré por mi hijo tú consigue el cofre bueno pues espero que ahorita ya podamos continuar como si nada gente ya tranquilos 29 de noviembre de 1603 después de la cena López salió de la ciudad como me preocupaba que no regresara fui tras él lo encontré parado en la orilla del río sus labios rezaban no quise interrumpir así que esperé su comunión con Dios debió durar toda la noche y lamento admitir que me venció el sueño al despertar López estaba junto a mí sonriendo serenamente y el sol de la mañana detrás de él semejaba un halo me ayudó a ponerme de pie y me abrazó fuerte truilos ya sé dónde está el artefacto me susurró al oído oye Lara tienes un minuto Uchu y yo hablamos bueno Uchu ¿qué piensas? se acerca el día de la coronación de Edsley pronto será adulto y comenzará a convertirse en el futuro rey de Paititi suena que será un día maravilloso esa esperanza es lo que muchos nos anima a seguir luchando contra Maru y su culto a veces a todos nos viene bien recordar por qué luchamos ¿hay algo con lo que pueda ayudar? cuando murió el padre de Edsley y Sairi un huracu me dio el honor de ser su padre sustituto uno de mis deberes es reunir tres objetos sagrados para la ceremonia pero pero con todo lo que está pasando no has podido encargarte ¿qué objetos son? son el amuleto del salvador el arco del campeón y el cuerno del rey cada uno es una bendición de los ancestros del futuro rey dime qué necesitas y veré qué puedo hacer ya tengo hombres buscando el amuleto y el arco pero si pudiera buscar a Kabil el fabricante de instrumentos y hacer que le entregue el cuerno del rey nos haría un gran favor no es fácil de llevar envié a dos hombres y fallaron quizá usted pueda hablar con la esposa creo que puedo encargarme tenga en cuenta que Kabil a veces se pone irritable pero su esposa Abra sabe cómo manejarlo bueno gente voy a ir a hacer esa misión secundaria nada más porque habla con Kabil ¿quién coño es Kabil? Kabil, Kabil, Kabil moral comerciante a ver habla con Kabil vamos a hacer esa misión más que nada es que como este video lo voy a tener que editar para que se vea en 1080 y 60 cuadros gente obviamente va a perder demasiada calidad este visual debido a que como pues lo voy a editar pues pues no se va a ver como quiero así que el día de hoy me voy a poner a hacer esas mínimo esta misión secundaria y a lo mejor la del niño que está aquí me las voy a poner a hacer mínimo para perder este un poco de tiempo y si sobra tiempo al final del capítulo pues iremos a hacer un poco la misión este principal ya sé o sea a lo mejor no les gusta eso a gente pero la peregrinación llegó a una bifurcación de dos ríos donde decidieron instalarse erigieron dos pirámides y comenzaron su nueva vida como protectores de la caja pero voy a hacer eso porque pues quiero que vean la historia bien o sea no con cortes ni padre padre ven rápido ese es chic que quiere ahora no tenemos tiempo para la rebelión de un uratu eres cabil uchu me pidió que viniera por el cuerno del rey el llamado del futuro con el bien que le ha hecho ese futuro a mi presente váyase la secta descubrió que mi padre estaba desobedeciendo y envenenaron nuestros cultivos mamá se enfermó mi hermano Kuali fue al mercado por hierbas pero todavía no regresa es terrible intentaré encontrar a tu hermano y conseguir las hierbas que necesitan gracias ok ve al mercado ¿se enteró de lo de Kuali? no ¿qué pasó? los hombres con permiso ah y chic ¿en qué puedo ayudarla? estoy buscando a Kuali el hijo de Kabil ah pobre chico chimali uno de los matones de Kukulkan lo tiene en una celda en el mercado están esperando a que a Jao vaya a castigarlo gracias que esté bien y chic a Jao todo lleno no puedo cargar más es allá arriba es difícil de entender la gente se estableció entre dos ríos no estaban solos sin embargo estos forasteros no parecen peligrosos no puede ser un Alush tienen que ser esos niños ¿todo bien? ¿eh? ah sí sí algo anda muy mal todas las mañanas cuando me levanto encuentro todo en un lugar diferente ¿dijiste algo sobre un Alush? ay no usted también los Alush no existen son los niños les gusta atormentarme puedes bloquear la entrada así no podrían meterse lo intenté pero igual encontraron la forma de entrar debería mudarme supondré que es por aquí no pero encontré una mochila este lugar está súper atascado si me quejaba de Spider-Man porque sentía que estaba demasiado atascado el mapa ahora imagínense aquí esta máscara de Jade habría sido colocada en el cadáver de un noble durante su funeral se dice que los artesanos eran capaces de recrear el rostro del usuario casi por completo me imagino les digo si no hubieran venido los españoles que hubiera sido de toda esa sabiduría que teníamos antes no sé hubiera estado muy chido saber que onda a ver la misión es ah caray esa cosa me dice que es por allá a ver vamos a subir por algún otro lado choco guapo la leyenda dice que el anillo de los siete vigila las riquezas pero he buscado por todos lados y no he podido encontrarlos no tiene ningún sentido para que tomarse la molestia de inventar un acertijo si no sirve de nada como vaticinó la profecía anunciada por la columna de fuego que ardió toda la noche la destrucción de nuestros templos y las advertencias de la llorona y el hombre de dos cabezas con el sol naciente llegaron guerreros forasteros a lomo de grandes siervos asesinaron a los líderes débiles y tomaron posesión de la tierra y el pueblo los españoles un ladrón de hierbas que peligro hoy es un robo pero mañana es un asesinato es un poco exagerado no te parece de verdad quieres saber lo que me parece me parece que deberíamos juntar a todas esas ratas y ahogarlas a todas especialmente a Yomil si su padre es guardia de la serpiente pero el no habla con Yomil Yomil es el padre supongo imposible no puedo cargar más hola que hay ah eres y chic la forastera verdad si encantada de conocerlos wow genial soy Yomil y como se llama lo que están jugando no es un juego mi padre es guardia de la serpiente sacerdote tomé su cuchillo ceremonial para mostrárselo a mis amigos y el guardia Chimali vio él sabe que haría mi padre si descubriera que tomé el cuchillo así que lo arrojó allá arriba y quedó atorado oh déjame ver que puedo hacer wow en serio gracias cual árbol este gracias y chic no hay de que ey espera un momento los adultos de aquí siempre nos sacan corriendo pero usted nos ayudó que es lo que quiere shh yo seré quien hable que quiere y chic o sea podemos hacer algo para devolverle el favor intento ayudar a Kuali es demasiado tarde lo sentenciaron a muerte no podemos hacer nada y Chimali el guardia te odia creen que si lo provocaran Chimali los perseguiría ¿por qué? porque si no está en su puesto podré llegar hasta Kuali si me gusta ah puede decirle a Kuali que se reúna con nosotros en la cueva él sabe donde es ahí estará a salvo lo haré vamos hasta el niño de rojo acompáñenme Samin cúbrenos tiene la voz de bombón quédese atrás y chic nos encargaremos que pueda llegar Chimali cobarde esclavo es lo que debería ser te las verás con mis puños si y también probar tortitas de llama corran corran el hurto el hurto debe ser castigado por favor solo eran hierbas te lo imploro trabajar tu hermano me contó tus problemas un momento quien eres alguien que quiere ayudarte no quería que ocurriera nada de esto solo quería que mi madre se pusiera bien y las hierbas dámelas curaré a tu madre ve tus amigos te están esperando en la cueva gracias aquí tiene las hierbas correré lo más rápido que pueda bien ya vete ¿sabe lo que le falta a esta ciudad? amor antes flotaba en el aire como el aroma de flor de jamaica ese aroma desapareció cuando murió el esposo de un hurto sairi cuando se amaban a donde quiera que fuesen iban tomados de la mano iban al mercado juntos en días soleados como hoy y podría jurar que los puestos se iluminaban un poco cuando ellos pasaban nunca había visto a dos personas tan enamoradas espero que una vez que termine toda esta guerra el aroma de flor de jamaica regrese eso si la jamaica sabe bien rica pensé le dije que se fuera quali está a salvo y tengo las hierbas que tu esposa necesita de verdad y vino a curarla o a negociar el cuerno del rey toma esto te ayudará bendiciones y chic kabil no seas tan insoportable dale el cuerno tome con respeto al futuro rey gracias por todo lo que ha hecho gracias ok vamos al escondite del urato este si es por aquí no es por ahí es por allá es que pues todavía no me sé me caí todavía no me sé el mapa a la perfección yo pensé que iba a haber combate o algo por el estilo yo les digo porque en la otra misión que hice para rescatar al niño que lo estaban esclavizando este hubo combate maté como unos cinco o seis este soldados o guerrilleros como les quieran llamar y este y ya liberé a unas cuantas personas que estaban ahí y al niño lo se fue con su papá y su papá me agradeció con la pistola a ver si ahorita me agradecen con un arma o algo por el estilo una habilidad no sé un punto de habilidad la última en salir y la primera en regresar lo que cuenta yo la de usted es cierto el cuerno del rey en tus manos ¿Kabil le dio algún problema? tenías razón sobre su esposa sin duda sabe qué hacer para manejarlo gracias por hacerlo Lara claro Pucho ¿cómo que la última en salir y la primera en regresar? los hombres que envía a traer los otros dos objetos salieron hace tres días ninguno ha regresado ¿crees que les pasó algo? el que más me preocupa es Quenti es joven y le gusta correr riesgos se tira al agua sin medir bien la profundidad sé bien cómo es eso Jonah Jonah tiene razón describió perfectamente a Quenti nunca debía enviar a Quenti a ese maldito lugar ¿cuál lugar? la cisterna antigua allí yacen los restos de Manco escondidos del culto ¿quién es Manco? él fue el granjero que llevó a los antepasados de Saidi y a Maru fuera de Cusco a su salvación siglos atrás se le conoce como el campesino salvador necesitamos su amuleto para la coronación ¿por qué ocultaron a Manco? a los seguidores de Manco se les conocía como la orden del campesino salvador el origen de la rebelión cuando el culto de Kukulkan tomó el poder por primera vez quisieron borrar nuestra orden Manco se ocultó en un lugar secreto y a salvo pero a medida que nuestra orden se desvanecía también lo hacía el recuerdo de ese lugar si quieres puede ir a buscar a Quenti ya hizo mucho traernos el cuerno del rey fue todo un gran gesto de amistad de verdad puedo ir quizá Quenti me enseñe un buen acantilado donde saltar no le dé ánimos por favor la entrada a la cisterna es por una cueva arriba del árbol blanco sigue el rastro la llevará a él bien otra pensé que iba a acabar eso los misiles secundarios me dan monedas que es lo que más necesito la cisterna digo el capítulo del día de hoy va a durar un poco más gente porque pues por lo que pasó el árbol blanco ah ya subí ahí ya bueno ustedes no lo vieron Uchu dijo que se entra a la cisterna por una cueva arriba del árbol blanco pero pues yo ya ya subí como le hice para subirse a ver ahí está ahí está la entrada había algo aquí ya no me acuerdo ojalá me den un objeto de preferencia las ganzúas que había cofres que ya podía agarrar pero por el mismo hecho de que como no he conseguido las ganzúas no las puede abrir logramos contener la amenaza de la enfermedad y poco después nos enteramos de que López había estado aquí algunos de nosotros comenzamos a sospechar su traición pero a otros les preocupaba su seguridad lo único que podíamos hacer era permanecer en la ciudad eran dos las razones estaríamos listos cuando López recobrara el sentido y devolviera el artefacto o bien este sería el punto desde el cual sería más fácil continuar nuestra búsqueda de él hicimos un trato con el rey seríamos sus guardias reales médicos y sacerdotes a ver perdón es que me sigue preocupando el hecho de que aunque ya compré la habilidad de de las este ¿cómo se llama? de los bichos no me la han dado no me dejan hacer las flechas venenosas o tóxicas no sé ¿cómo se vayan a llamar aquí? aquí se muestra una peregrinación desde una gran ciudad este debe de ser manco guiando a los antepasados de la sacerdotisa fuera de Cusco Cusco algo anda mal algo anda mal nadie ha pasado por aquí en años tiene que ser el sitio correcto los restos del campesino salvador fueron trasladados a un lugar secreto recibimos informes de que la secta roba objetos y artefactos y los retiene a cambio de docilidad no permitiremos tal sacrilegio contra manco manco esta podría ser una efigie del campesino salvador es posible que la secta de Kukulcán la robara para evitar que los paititianos la adoraran o tal vez la recibieron a cambio de protección para acá no sé si sea por acá abajo a ver vamos a checar primero acá métete imposible no puedo cargar más no pues nada más era para eso y digo lamentablemente porque ya ya llevaría mucho de eso en mineral pero pues no puedo porque en lugar de descanso de mango esto es sospechoso a ver sumergete puedo ir por ahí pero antes quiero checar algo no sé si pueda avanzar por acá no a ver sube no no me dejan por eso es por ahí abajo si verdad si porque no hay camino por allá esto parece una procesión de los muertos es la orden que oculta a manco de la secta de Kukulkan la regué ah pero el genio de mí tenía que agarrar tenía que agarrar eso sin siquiera saber que había sube 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 funerarios cerámica y textiles que se colocan con los muertos esto no solo era un escondite la orden lo convirtió en una cripta esta palanca debería elevar el nivel del agua por acá esta palanca debería elevar el nivel del agua la orden dejó a los miembros como guardias cuando sellaron la cisterna todos estos huesos se sacrificaron para proteger este lugar antes de jalar la palanca tengo una pequeña duda no puedo leer estos o si no por aquí no puedo pasar no te decía nada más hay que jalar la palanca bueno en este caso la puerta ok ok se va a cerrar mierda mierda sube 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 hola manco bien ¿dónde está el amuleto no tengo suficiente espacio para esto ya tampoco puedo llevar más jade ahora a devolverle esto varias trenzas de plata pura según entiendo manco era un simple granjero es posible que esto lo hicieran póstumamente como una ofrenda para honrarlo hay una luz que atraviesa esta pared otro pasaje sellado seguramente ok déjame mover la cámara como quiera ya lo leí al parecer ok bueno gente creo vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí este hice que durara un poquito más porque por lo que pasó al inicio del video no gente ahora si el día de mañana vamos a empezar yo creo ahorita a ver dónde me va a mandar esto según esto me va a mandar creo que a ver de nuevo ese tío allá arriba vamos a iniciar el video allá y si nos manda otra misión pues vamos a acabar esta misión y ya posteriormente el día de mañana seguiremos con la historia principal así que perdón por no haber avanzado nada en la historia pero pues no me gustó lo que pasó al inicio del video así que bueno gente pues espero que os haya gustado el video del día de hoy ya saben que si les gustó regalme like compartan este video con sus amigos y yo los veré el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de shadow of the turn raider así que bueno gente nos vemos